Este era un niñito tartamudo, que siempre ayudaba a la mamá en todas las cosas, era un niño muy comprometido con la mamá. Entonces la mamá le gustaba coser, tenía su negocio en la casa, entonces hacía reparaciones, todo ese tipo. Entonces estaba haciendo una basta en la señora y se queda sin hilo negro. Entonces le dice a Juanito, Juanito, necesito que vaya a la señora de la esquina y traiga hilo negro. Entonces Juanito, que es muy evidente, porque él ayuda a la mamá todos los días comprometido con la señora, fue tartamudo, fue a comprar a la señora. Entonces llega al almacén y lo tiene negro. Entonces le dice, ¿qué te crees? ¡Vos cabrón de mierda! ¡Te fuiste de acá! Y Juanito no entendía nada. Y quita, ¿y vender? Anda de nuevo Juanito, trae hilo negro. Por favor, necesito entregar esta basta, un caballero acá, tengo que vender esta basta, esta vendida. Entonces, por favor Juanito, yo no puedo dejar porque estoy aquí, viste que tienen que... El hilo, lo tenía tomado, pues no puede soltar el carro, le dice, vaya por favor de no. Entonces llega Juanito a la nueva miración. Señora, y lo tiene negro. Oye cabrón, mierda, ¿cuántas veces te tengo que hacer? Aquí no venga, nada, voy a ver acá, váyase de acá. Y lo mandó de vuelta de nuevo Juanito. Entonces llega Juanito, súper achacando de la mamá. Pero la vieja, ¿trajiste el hilo? No, le dice. Bueno, ando Oscar el hilo negro. Parte de nuevo Oscar el hilo negro. Chau, chau, patejito, va mi puta. Tercera vez. Entonces la vieja lo ve que viene a venir y dice... Entonces llega... Y lo tiene negro. La señora ya está indignada porque se lo baja. Sí, mira, lo tengo negro. Y lo tiene más desenrollado. La señora ya está indignada porque se lo baja.